Hola, soy el padre Alfredo Palacios Guerrero de Lagos de Moreno. Actualmente estoy en Saratov, Rusia, en la parroquia de la diócesis de San Clemente. Hoy, en el día del seminario, queremos explicar y también concientizar a todos ustedes de la importancia de la formación sacerdotal. En Rusia, somos 50 sacerdotes en esta diócesis, en esta pequeña, gran diócesis, porque es muy pequeña en cuanto a número de católicos, pero es enorme en cuanto a la extensión territorial. Y somos solamente 50 sacerdotes, la mayoría, si no todos, somos extranjeros. Solamente hay dos sacerdotes rusos incardinados en la diócesis de San Clemente. Y el señor obispo de esta diócesis siempre hace invitación para que vayan sacerdotes religiosos a trabajar a la misión en Rusia. Nosotros hemos recibido la invitación hace cuatro años. El padre Sergio Abel Mata León, que también se encuentra en Rusia, y su servidor. Hemos aceptado la invitación para ir a apoyar. Y hemos aceptado esta invitación porque ahora lo descubrimos así, porque en el seminario se nos dieron las herramientas formativas para poder proclamar el evangelio no solamente en nuestra diócesis, sino también en otras partes del mundo en las que se necesita el mensaje evangélico. ¿Por qué es importante ir a la misión a Rusia? En Rusia no hay sacerdotes católicos propios de la nación. Actualmente hay dos seminaristas solamente de la diócesis. Hay un seminario para toda Rusia. En el seminario solamente hay ocho seminaristas, dos de nuestra diócesis de San Clemente. Uno cursa el segundo de teología, otro segundo de filosofía. Vemos una riqueza en nuestro seminario de San Juan de los Lagos porque en donde no hay sacerdotes, en donde no hay vocaciones, por providencia y porque Dios así lo quiere, podemos ir a otros lugares a proclamar el evangelio. Somos formados en esta diócesis, pero somos formados para la iglesia. Somos formados para el evangelio. Y en donde hace falta, nuestra diócesis ha respondido y quiere responder a este llamado misionero que es propio de la iglesia. Conozco las necesidades, conozco el trabajo que se lleva en el seminario. Entonces, también de la misma manera quiero agradecer a todos ustedes que generosamente oran por el seminario, también con su ayuda económica, ayudan a la formación de todos los seminaristas y sacerdotes que estudiamos y nos formamos en este seminario. Y también, ahora me pongo a reflexionar y a pensar que toda esa oración, toda esa ayuda económica que en algún momento ustedes hicieron cuando yo era seminarista, les aseguro que allá en Rusia, rezo por toda nuestra diócesis, por todos ustedes. Y también, aunque no los conozco, aunque nunca los conocimos, quienes fueron de manera anónima quienes apoyaron a nuestra formación, tengan la seguridad de que hace ya casi 12, 13 años, 15 años, lo que ustedes, con su aportación, con su oración, ahora está dando cierto fruto, no solamente a nuestra diócesis, sino ahora, podemos decirlo así, en otras partes del mundo. Y también los invitamos a que sigan orando por las vocaciones, sigan orando por los seminaristas, y también, con su ayuda económica, también podrán seguir construyendo la formación y la misión de los futuros sacerdotes. Y como decimos en ruso, muchas, muchas gracias, y que Dios los bendiga. ¡Bohh, blagoslovit vas!